Hoy en Rareza Jugable hablaremos de... Capitán N, el amo del juego A finales de la década de los 80, Dica Animación, que había creado la serie de Super Mario Bros, hace una serie publicitaria basada en todos los juegos de la NES, llamada Capitán N, el amo del juego. El argumento de esta serie es bastante similar a los juegos de Kingdom Hearts, o más bien a Super Smash Bros. La historia transcurre en el mundo futurista de Videolandia. Cuando los padres de la princesa Elana desaparecen, el mundo empieza a embadirse de caos, y todo eso por culpa de Mamá Cerebro, o lo que es lo mismo, el enemigo final del juego Metroid. ¡Ah! ¡Ah! ¡Tú! ¡Estás demasiado fuerte para mí, Madre Bray! La Ana que no puede proteger Videolandia, y a la vez dirigirla, decide pedir ayuda a un oráculo para que les traiga a un hombre bastante poderoso para salvarlos. Ese elegido es un universitario llamado Kevin. Es un chico aficionado a los videojuegos, que un día jugando al Punch-Out, es absorbido por el oráculo para entrar en el mundo de Videolandia, y desde ahí se convierte en el Capitán N. Con él cuenta algunos poderes, gracias a un cinturón con forma del mando de la NES y la pistola Zapper. Durante toda la serie veremos grandes juegos de la NES, como Donkey Kong, Tetris, entre otros. Y además, será acompañado de grandes amigos, como Mega Man, el famoso personaje de Capcom, Pete, el protagonista de Ki Ikaru, o Simón Belmont, el famoso protagonista de Castlevania. También, a mediados de la serie, se incorporará una Game Boy Parlante.